Gústese o no se gusten, somos indígenas con orgullo y pedimos a los medios, nos ayuden a difundir que de aquí en adelante, constitucionalmente, las leyes nos respaldan para ser respetables. Cuento con nuestro apoyo. Cuento con nuestro apoyo, en temas legales, en temas de salud, que se hagan los detenidos. Justicia, señor. Justicia, es lo único que se está pidiendo. Y no te avergüences nunca de hablar la lengua. Somos hermanos indígenas y necesitamos respetarnos para que los hermanos respetan. Señor, ¿se sienten seguros? ¿Hay temor? Pues ahorita allí donde estamos, porque es que a esas personas andan libres y yo no veo que han hecho, como dicen, que son menores. ¿De edad? De edad que no, que no, todavía no pita su particular de menor. Entonces, como si anda en la calle, actuando como una persona grande. Como su padre, este, tomando cerveza en la calle. Por eso es lo que yo pido, yo pido justicia. ¿Pide protección? Pide protección. Protección y justicia. Gracias, señora. Pídalo públicamente, para usted y para su familia. Sí, para mí, para toda mi familia y para toda la gente de la colonia donde vivimos. No, nada más nosotros. ¿Hay aquí una autoridad que nos ayude a cubrirla, a darle protección a la familia? Estamos con la dirección. Excelente. Excelente. Gracias. Señora, ¿públicamente se está comprometiendo a darles un trabajo en un estallado, por favor? Sí, porque no, nada más yo pido justicia, yo también pido para otros niños, porque no vuelva a suceder esto. Otra cosa más peor. Gracias. Amigos de Cuadratin, nos encontramos en el Hospital General, donde se está dando de alta a Juan, el niño que a sus 14 años fue quemado por algunos de sus compañeros. Ahorita nos está hablando en su madre unas palabras, y ahorita están tratando de que él también hable acerca de la situación. ¿Cuál es el próximo ciclo escolar? Muchas gracias, Juanita. Les comento que Juanita es la primera vez que se levanta y camina tanto tiempo. Quiero que le hagan favor de empezar a caminar para que vaya a la situación. Escuchamos las palabras del director del Hospital General, quien está diciendo que es la primera vez que Juan se levanta de la cama después de las intervenciones que debieron realizarle para que se recupere de esta situación en la que se vio debido a que dos de sus compañeros lo incendiaron mientras se encontraban en la escuela. En este momento las autoridades del hospital lo están acompañando para que regrese a casa acompañado de su madre, quien hace un momento nos estaba dando unas palabras respecto a que quiere que se haga justicia, pero que también se actúe a favor de todas las personas que en este momento puedan estar sufriendo algún tipo de discriminación al interior de sus escuelas, de sus planteles escolares. Entonces, recordemos que Juan es un joven de la comunidad indígena Otomi y por lo tanto esto había sido el lugar de orgullo entre sus compañeros, había sido tomado como acto de discriminación derivado del cual comenzaron estas agresiones que culminaron con esta última que nos comentaba. Gracias por apoyar al joven, gracias, muchas gracias. La verdad para nosotros es muy importante, gracias. Gracias, sí, corregimos el hospital del niño y la mujer y ahorita el director del hospital del niño y la mujer es quien nos estaba dando estas declaraciones respecto a que acaba de salir. Que está siendo acompañado por el director. del hospital del niño y la mujer. Perfecto, estamos con el director del Hospital del Niño y la Mujer quien nos va a hablar acerca de esta recuperación Bueno pues Juanito ya se va de alta del hospital, va en muy buenas condiciones ya se le injertaron sus heridas y por tal motivo bueno pues ya va en condiciones de alta tiene cita para estar con nosotros el próximo lunes 18 y va a estar continuamente vigilado por nosotros sus condiciones son buenas, la recuperación va a ser al 100% en unas semanas y que esté ya todo listo ¿Cuántas consultas aparte después del lunes 18? Todas las necesarias, va a estar siendo citado continuamente, permanentemente, cada semana hasta poder hablar de una alta definitiva a lo mejor una vez que las condiciones vayan mejor podremos espaciar las citas ¿Cuándo de alta definitiva más o menos? En alta definitiva, en biología no hay nada exacto, en medicina las cosas no son exactas nosotros creemos que en tres meses más o menos Juanito puede estar haciendo funciones 100% ¿Nos puede recordar cuántas intervenciones se tuvieron que realizar después? Hicieron cuatro lavados mecánicos y una vez que se le hicieron los cuatro lavados mecánicos se le hizo la aplicación de injertos Muchísimas gracias ¡Gracias!